Bailas, bailas, bailas al tubo Que bonito se baila acá Alexa de Santa Galena, Campaco 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tiene un pequeno verde para poder brindar acá a todos los presentes para que la fiesta continúe. Muchas gracias. ¡Vamos los genios! ¡Vamos! 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 en el anexo de Santa Magdalena del distrito de Chichicán y Paco siendo la fecha 29 de marzo del año 2019 con el gran aniversario 53 años de agresión política con el gran aniversario 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 ¡Gracias a sus hijos! ¡Nada más te digo chicas! Bueno, estos son buenos saluditos de los grandes amigos. ¡Gracias a sus hijos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en este momento también pues se lo damos a Emilia Récord Producciones de la Mara Confrentilla Producciones. ¡Gracias! 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 Bueno, en este momento ya nos encontramos pues ya acá a la casa, ¿no? Con nuestros grandes amigos, que nada menos, está ofreciendo almuerzo, Angyalí Porta Mesa. Acá riquísimo almuerzo para todo el día de hoy que se hicieron cita, para todos los lindos familiares, acá en Santa Magdalena de Canipaco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en este momento ya nos encontramos ya la esquina de enrique防 fatigue, ¡Gracia! ¡Gracias! Bien, 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 bien... ¡Gracias! 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 A los hombres nos vengan, a los hombres. Bueno, en este momento los lindos familiares. Ya pues, con tu regalo de caja de cerveza. Acá para nuestro gran amigo, para Huilpa, Torta, Chabero. De catos, cariño, a todos los lindos familiares. Muy bien, a todos los lindos familiares. Me preguiamos, a todos los lindos familiares. ¡Ay, ay, ay! Papá. ¿Y a ti que eres? ¿Es? ¿Es de...? Ah, de Mario. Mario. Buena etapa de todos los lindos familiares, con sus cariños, cariño, cariño. El día de hoy. Para acá, para la señora Mayorala. Para la niña. Los regalitos. Los ricos cerecitas. Los ricos cerecitas. Ahí está la platita también. Cien dólares. Pues, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! 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 ...¡Uy! ¡Uy! En primer lugar quiero agradecer a Dios que nos tiene presentes por Él. No estamos presentes todos y luego solamente quiero dar las gracias a ustedes a todos los presentes que gracias a ustedes también se realza la fiesta por acompañarnos y yo quisiera que nos acompañe también en el monte por favor. Creo que hay el cariño de los dos priosques. Van a disculparme, de repente hay pequeños errores pero creo que el error es humano. Pero vamos a servirnos y acompañarnos por favor hasta la última. Muchas gracias. 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 Bueno, en estos momentos saludamos a todos nuestros grandes amigos, que es Roberto Albonacite Riveros, y nada menos también a nuestro amigo Raúl Ventura García. En estos momentos nos encontramos en el centro poblado de Santa Magdalena, del distrito de Chicha, de la provincia de Huancayo, departamento de Jorín. Siempre premisa y producciones en la transmisión, tu amigo de siempre y para siempre, Luchito Flores Vila. Para producciones musicales premisa. Esta es la primera yunsa. Bueno, pues si viene el segundo y el tercero, así se baila y se goza en el anexo de Santa Magdalena, Canipaco. Bueno, por este lado tenemos el señor de Triostes, ahí bailando, bailando, gozando, gozando, al compás de la orquesta, a los genios del Juan y Paco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos pues ya la madrina para el año 2020 Bueno, por acá la señora madrina Señora madrina, buenas tardes Su paladita, por favor Bueno, ya tenemos pues ya la madrina